¿Cómo no? Sí. Ninguito, inquilino de mi pobre, qué cacho de ternura que tenés. Aunque te mordes las heces, sos un maestro en el querer. La escoba, tu elegante, escarbadiente, te reflejas la alegría de vivir. La vida te mandó siempre a la cola, pero estás a la sabidora en el rating del amor. La vida te mandó siempre a la cola, pero estás a la sabidora en el rating del amor. La vida te mandó siempre a la sabidora en el rating del amor. No, 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 no.